Es una tarea que venimos haciendo con nuestros batallones de desminado humanitario y con nuestra brigada de desminado humanitario en donde entregamos los municipios libres de sospecha de mina y ya cambian las regiones y tienen la oportunidad de transitar tranquila y libremente. Lo muy importante para la región ya es esta percepción de seguridad que se da, ya definitivamente el campo cumple con su misión que es generar vida. Ya esos tiempos difíciles ya han terminado, gracias a Dios, gracias al trabajo de nuestro ejército nacional, de estos héroes de la patria que están trabajando indudablemente sin cansancio alguno por el bienestar de toda esta región, especialmente en el norte del departamento de Caldas, municipios de Salamina, corregimiento de San Félix.